Los casos de conjuntivitis atendidos por el Seguro Social de Usulután han incrementado en las últimas semanas y para evitar el contagio de otras personas que llegan en busca de atención por otro tipo de enfermedades, se ha habilitado un área aislada para atender a los pacientes. Lo que estamos haciendo epidemiológicamente es mantener a los pacientes más que todo aislados de la área de emergencia. Entonces, hemos habilitado una área interna al lado posterior, el cual están cómodos con dos enfermeras y dos médicos dando la consulta de conjuntivitis. El problema es que como las personas quieren pasar ya y realmente tienen razón, esa enfermedad es bien molesta, da la picazón, el ardor, la desesperación, quizás quieran la consulta inmediata, pero en ningún momento se les va a negar la atención. Debido a la alta demanda de atenciones por conjuntivitis, hace que el pasar consulta tarde un poco más, situación que ha causado incomodidades en los pacientes. Aquí lo tienen como que es animal a uno, uno anda con niños chiquitos y no es justo. ¿Cuánto tiempo ha estado usted esperando? Tengo horas de estar aquí, soy la número 70, sepa Dios a qué hora voy a salir, mis hijos aquí se están asoleando, no les vengo a pedir si por eso les estoy pagando, yo y mi esposo, que no sean tan puras de estos decreciados, tanto las enfermeras, los doctores son igualitos. Según la directora de esta unidad de atención, la estrategia obedece para controlar el brote de esta enfermedad. Porque acuerden que tenemos que tenerlos aislados de los pacientes que están sanos o de los pacientes que tienen otra patología. Sabemos que aquí en consulta externa, por ejemplo, hay personas que tienen esos controles prenatales, niños, y no queremos que esto se propague más, por eso es importante las medidas higiénicas. Las autoridades de salud piden a la población a buscar atención médica oportuna en los casos sospechosos de esta enfermedad, que solo en esta unidad se registran más de 200 casos a la semana. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.